que les quiero contar, me estoy fijando en el teléfono, recién me escribió mamá que le dije mamá voy a estar con los chicos de intrusos, me dice Marce, se los voy a leer textual, agarrémonos, agarrémonos Marce, estás, Marcelita me dice como me decía mi papá, Marcelita estás espléndida, cariños a los chicos y a las chicas de intrusos, gracias, queremos Mirta, nos la uno Mirta, y hablando de Mirta, ¿cómo está Mirta? Sabemos, nos llegan todos los mensajes de que está bien, pero bueno, ¿cómo está? Estuviste el domingo entonces en el té, el clásico té de los domingos, pero esta vez más con nietos y más familiar fue Mamá, fuera de toda joda, de toda joda, está divina, espléndida, se maquilla todos los días se viste como para salir y hace todo su caminata por su casa 27 veces es admirable, es admirable, es admirable, les aseguro que el día que ella se sintió mal estaba acá en mi casa, que se empezó a sentir medio mal, yo siempre le hago unos tés en casa con todos sus amigos para que salgan, entonces se los organizo acá y ella llegó y la vi como cansada y se sentó a tomar el té en la mesa con todos nosotros y de golpe me dijo, no, me voy a sentar en el sillón del living y bueno, trasladamos todos los sándwiches al living para estar con ella y hablar y de golpe me miró y me dijo, escúchenme, me dijo, llévame al Mater Dei Ah, ¿al Mater Dei? Nunca te lo pide así No, me dice, no me siento bien y ahí es, yo lo cuento esto, ¿saben por qué? Porque cuando alguien dice que no me siento bien no hablemos boludeces y démosle pelota ¿Por qué? Uno empezó, ¿qué comiste? Ah, dormiste mal, debes querer tomar agua Ah, si te doy loca debe ser dolor de estómago te doy tal pastillita No, no, hay que reaccionar Y realmente, nos quedamos así Llamé a su clínico de toda la vida y me dijo, el clínico textual, termino con un paciente y voy a casa de su mamá Entonces, fuimos, mamá saben que siempre está con Elvira La llamé a Elvira Digo, Elvira venía, quiero que estés acá en casa con mamá Vino Elvira, ¿a mamá qué dijo? Mamá dice, me comí un bomboncito Que pueden ser diez Todos dijimos, un bomboncito Y Elvira cuando llegó, dijo, también se comió una caja de bombones Pero bueno, pero de verdad, el cuerpo habla Te escuchamos y nos acordamos de Fernán Mirás que sintió un dolor de cabeza hace un par de semanas algo también en la neurisma y sintió ese dolor y a la hora ya estaba internado y gracias a eso no tuvo tan mucha complicación Lo que contás es absolutamente para tener en cuenta porque es verdad que uno a veces dice, bueno, no, sí, aquello y si hay muchos, cada uno era medio un médico y opinaba Pero bueno, qué suerte Todo el mundo era como en la época de la pandemia, infectólogo Viste que todo el mundo hablaba de las vacunas como si hubiesen estudiado toda la vida Y esa como siguió la internación Todo el mundo empezó a decir cualquier cosa Salvo una amiga en común que tenemos con mamá que sabe mucho de medicina y dijo, no, esto es otra cosa Y no la escuchábamos, no le dábamos pelota Y era otra cosa Bueno, se internó al día siguiente, ya saben todo Y no se puede creer, no se puede creer esta mujer que siga siendo tan bella estando, y además siga, no, es tan bella y que se maquilla, se hace el color en el pelo Va a su cosmetólogo Qué voluntad, qué bárbaro ¿Te asustaste Marcela cuando pasó eso? Te saluda Karina Hola Karina ¿Cómo estás? Sí, me asusté mucho Me asusté mucho Y cuando mamá salió del sanatorio Me agarró como si me hubiesen tirado de un quinto piso Dolor en todo el cuerpo Mucho cansancio Mucho cansancio Un día no hice el programa Porque no, no, no Lo único que quería era dormir, dormir, dormir Reponerme Me asusté muchísimo Muchísimo Después yo te escuché un audio que le habías dejado a Creo que a Janina Latorne En el programa de Marcelo Polino Que contaste Bueno, que la internación Porque inclusive también lo vimos a Nacho Decir que había hecho una lista Había como lista de invitados ya para ir a ver a Mirta Que estaba así un poco incómoda con la cama Pero ella llevó muy bien la internación Teniendo en cuenta también Bueno, los años que tiene Mirta Y que hay que estar tantos días internada Obvio Pero ella espléndida siempre Pero mirá En una terapia Y terapia intermedia No importa la edad que tengas Es infernal estar ahí Es infernal Es infernal Ella le pidió a los médicos Sáqueme de aquí Porque me quiero Si no se me va a enfermar la cabeza Es infernal Te cuidan tanto Perdón Es infernal porque te cuidan Porque estás llena de aparatos Y te cuidan muchísimo Pero la verdad Que hay que bancarse Y es cierto que invitó gente Ay, perdón A la maquilladora y todo Y que Nacho ¿Qué hace esta gente? Ay, querido Me quería sentir acompañada Dijo Mirta ¿Es cierto eso? ¿En dónde? En la clínica Que dijeron que pasó Maquilladora Algo No No entró nadie No entró nadie 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 Marce